Lo único que van a ocupar es simplemente tu computadora o ya sea en el celular y van a abrir el enlace o el link que les voy a poner abajo en la descripción de este mismo video. Ya seleccionando el link o el enlace les va a aparecer esta página. Entonces lo vamos a bajar un poquillo y yo sé, no se preocupéis que todo está en inglés, pero pues aquí está su amigo Charlie al rescate. En esta parte, están viendo mi mouse o el ratón, dice Wait Times for Embassy Consulate. Significa tiempos de espera para embajada o ya sea consulado. Aquí le vamos a poner la ciudad, la ciudad que te corresponde o la ciudad en la cual tú vas a tramitar tu visa o lo que quieras tramitar. Vamos a poner un ejemplo, vamos a poner Guadalajara, que viene siendo una ciudad de Jalisco, que viene siendo pues un estado de la República Mexicana. Ay Dios, oh papaya de celaya. Vean nada más, visa de turista, el tiempo de espera son 729 días. Si la matemática no me falla son como dos años casi casi. ¡Wow! Y bueno, recuerden que es un estimado, esto cambia, tiende a cambiar por diferentes cuestiones, especialmente por la pandemia. No sé qué año me estés viendo esto. Si me estás viendo en el año 2055, saludos. Pero abajo también existe otro tipo de visas, porque no todas tardan eso. Por ejemplo, visa de estudiante o intercambio son de 6 días. Y a la última son otro tipo de visa no inmigrante, como por ejemplo, visa K1, la K2, para todas aquellas personas que se quieren casar. O simplemente visa de trabajo, pues aquí dice 3 días. Y simplemente para decirles, si tú me estás viendo en otro país, o sea, funciona para cualquier país, hay que poner, no sé, Medellín. Creo que nada más me sé como dos ciudades de Colombia. Ay Dios. Medellín. Pues Medellín. Acá, mijo, no sale nada. Ok, vamos a poner Bogotá. O lo escribí, creo que lo escribí mal. Bogotá. Y boom, ahí está. ¿Se fijan cómo cambia? 696 menos, si lo comparamos. Pero acá, lo que viene siendo visa de estudiante, otro tipo de visa, pues sí sube. Y bueno, solamente para también decirles la diferencia entre un consulado y una embajada. El consulado son para trámites para personas que no pertenecen a este país. En cambio, la embajada hace trámites y ayuda a las personas que ya forman parte de ese país. Como por ejemplo, ciudadanos o ya sean residentes. ¿Va? Nada más para que tengan esto a consideración. Y si tú eres de un pueblo y no sabes qué consulado te toca, simplemente es la ciudad más cercana a ti. ¿Va? Y si no es la ciudad más cercana a ti, este, no tiene nada de consulados, que a veces pasa. Pues entonces es la ciudad que más cerca, este, encuentres en ese radar. Y es en la cual tú debes de tramitar. Bueno, solamente les quería decir esto. Recuerden que esto puede cambiar. Y, pues, es una herramienta que te puede hacer útil simplemente para saber a qué es lo que le estás tirando. Quiense, échenle muchas ganas y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.